Bueno, reiteramos, falleció Michael Jackson, luego de haber sido trasladado con un paro cardíaco a la pica. Estamos en comunicación telefónica con otro de nuestros colegas, Pablo Urquiza, está en Los Ángeles con información de última hora. Pablo, buenas noches, gracias. Hola, buenas noches, mucho gusto hablar con ustedes. Contanos qué es lo último que se sabe, hay algún tipo de detalle, están hablando los médicos, ¿hay alguna información más allá del anuncio de la muerte de Michael Jackson? Bueno, te imaginarás que es una locura Los Ángeles, la zona alrededor del hospital UCLA no se puede llegar, no se puede entrar por la cantidad de autos que hay. Lo que ocurrió es que está confirmado de que a eso de las 12 y 20 del Pacífico, que serán unas 4.20 de la tarde hora de Buenos Aires, cuando llegó los paramédicos a la casa de él, en una casa que él estaba alquilando, cercana a Beverly Hills, cuando llegaron a la casa, él ya había sufrido un ataque cardíaco y no tenía pulso, y los paramédicos no lo pudieron revivar, intentaron de hacer todas las cosas que pueden hacer y no pudieron hacer nada, de ahí lo llevaron al hospital de UCLA, que estaba más cerquita, unos 15 minutos de donde vivía él, y cuando llegaron tampoco, tampoco podían hacer nada al hospital, y ahí se lo restauraron muerto un poco tiempo más tarde. Pablo, vale decir que con lo que nos estás diciendo, aparentemente habría llegado ya muerto, que no pudieron reanimarlo. Sí, exactamente, no pudieron revivarlo. Están confirmando que no pudieron revivarlo, absolutamente, sí. Claro, porque algunas informaciones indicaban que había llegado en estado de coma, y aparentemente, bueno, se le habían practicado algún tipo, bueno, de tratamiento ya en el hospital, pero aparentemente queda la duda entonces de que pudo haber llegado muerto directamente. Exactamente, algunas fuentes, está todavía el tema un poco incógnita, no se sabe, dicen que va a haber una conferencia de prensa muy pronto ahí en UCLA, con los doctores, pero las fuentes indican de que él cuando llegó ya estaba muerto, exactamente. Queremos saber si, en la conferencia anterior, hace pocos días, en esta semana, alguien habló con respecto a la salud de Michael Jackson, si hubo algún indicio de que él no estaba bien. Bueno, él estaba viviendo en una casa alquilada, en la zona de Cerro del Ejipo, que básicamente se estaba preparando, estaba practicando para hacer el concierto que iba a hacer a partir de julio hasta el año que viene en Londres, que ustedes saben que estaba todo vendido, él estaba trabajando muy fuerte en eso, yo tuve oportunidad de hace un rato de hablar con un colega que había estado en los juicios en la zona de Santa Bárbara, que había ocurrido hace un par de años atrás, y ellos me habían dicho ya, estaba hablando con una persona hace media hora atrás, y me habían dicho de que él ya desde esa época no se veía como un buen semplante, él no estaba en un buen estado de salud, esa es la realidad, ¿no es cierto? Claro, acá... No, 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 y esto básicamente es un fruto de lo que venía a ver, él no venía con buena salud en los últimos años, absolutamente, y mucha gente se preguntaba cómo iba a hacer 50 recitales seguidos en Londres, o sea, iba a ser muy complicado para él, y bueno, ahí está, y esto lo que pasó de alguna manera demuestra que la gente que estaba hablando de eso tenía alguna razón. Sí, incluso, no sé si ahí hubo cierta repercusión, aquí llegó una cierta preocupación de sus empresarios, que tenían miedo de que toda la inversión supermillonaria que se había hecho en esos shows, peligrara precisamente porque lo veían un poco decaído y demasiado obsesivo en la preparación de los shows. Absolutamente, sí, de eso se ha hablado aquí, pero en este momento, como tú te imaginarás, todo eso pasa a segundo plano, está toda la gente, no preocupada, pero de alguna manera dolida, porque este hombre fue un ídolo, sin lugar a dudas va a quedar en la historia de la música, y aparte de eso, como estaba escuchando alguien hace un rato de una radio muy importante aquí de Los Ángeles, antes de Barack Obama, que Barack Obama pudo cruzar líneas raciales de alguna manera, él fue uno de los primeros en la década del 70, 80, la gente no lo miraba a él como un artista negro, ¿no es cierto? Y yo creo que eso, él queda ahí en la palestra con Elvis Presley, con Fran Sinatra y con Dean Crosby, él va a quedar ahí arriba, y hay muy poquitos, y él fue el primer afroamericano o hombre de raza negra que pudo llegar a ese nivel, y que pudo, de alguna manera, cruzar líneas raciales en un tema que ustedes saben, aquí en Estados Unidos es un tema siempre muy complicado. Claro, y su historia desde lo racial también. Pablo, te quería preguntar si se conoce alguna voluntad de Michael Jackson en algún reportaje, en algún momento, allegados, conocidos, de qué pretendía él que se hiciera una vez muerto, si hay alguna indicación, si quiere ser cremado, ¿hay algún conocimiento de eso? Gracias.